Fisco Sour, 1, 2, 3. ¿Qué necesitamos? Una goma, fisco, una botella plástica. Ahí tenemos los ingredientes. Vamos a necesitar una malla. Vamos a utilizar un exprimidor mecánico para exprimir todas las limas. Es un trabajo tedioso, pero ahora lo aceleramos. Si falta más, le agregamos 5 limas. La idea es tener unos 375 ml de lima. También le vamos a poner 375 ml de goma. Utilizamos el medidor de Marinex. Le vamos a poner 750 ml de fisco. Al final las medidas serían una medida de goma, una medida de jugo de lima y dos medidas de fisco. Esa es la receta. Y con esta combinación de ingredientes queda estupendo. Vamos a batirlo, una vez que esté completo. Lo batimos muy, 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 muy bien. Se tiene que demorar un tiempo. Lo congelamos y lo vamos a congelar para 4 horas. Depende mucho de la heladera que tengas en tu casa. Elegimos un vaso. En este caso vamos a elegir un vaso de calipiriña, que es muy parecido el del fisco. Pasaron las 4 horas o puedes dejarlo para el día siguiente. Lo batimos muy bien y lo servimos. Mira, mira cómo está cayendo el frappeado. Es una combinación muy buena, muy justa. Y este es el pisco sabor express. No se lo pueden perder. Es muy fácil, es muy rápido y es exquisito. Muy bueno. Frappeado, exquisito. No se lo pierdan. Gracias. Gracias. ¡Gracias!